¡Vamos! 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 ¡Y apuntadísima! ¡Como la pasada pala por ahí! ¡Aplauso vamos a ver ese fuerte aplauso con fuerza! Sin trampa ni cartón jugándose la vida y en un lado... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde le ha pasado? ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Es la ganadería de los mayos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mierre! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué vino! ¡Ahí se le pega! ¡Ahí se le pega! ¡Qué pedazo de... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya se lo ha dejado! ¡Madre mía! 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 ¡Qué pedazo de quiebra! ¡De quiebra su nueva intervención! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien ahí! Marcos espectacular! ¡En salir de repente! En esta decisión volando como Superman. Desde cabeza a rabo. ¡No fumamos nada por el tijusto! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y atención ahí con chaqueta en mano! ¡Perfecto! ¡Excelente ese esfuerzo! ¡Y excelente ese quiebro! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Grevenen ese fuerte aplauso! ¡Y excelente! ¡Julio Cuerna Blanco! ¡El paulino se pide el carnet! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado ahí! ¡Dentro! ¡Vamos a ver! ¡Al quite! ¡Al quite! ¡Al quite rápido! ¡Al quite! ¡Vamos a ver! ¡Al quite rápido! ¡Vamos a ver muy bien ahí el rabo! Y esperemos que no sea nada ¡A locura! ¡Bienvenido! Y yo creo que se merece ser fuerte, aplauso de todos. Excelente, Julio Pérez ahí, detalle importante, vuelta, vuelta y vuelta. Y se merece ser fuerte, aplauso. Excelente. Excelente. Excelente, la salida, se merece ser fuerte, aplauso de todos, detalles importantes. Y se merece ser fuerte, aplauso, otra vez, al puerto. Excelente, frustradísimo. Y dejando detalle de calidad, excelente. Y ahí a la cadera, Julio, sacando la casta. Excelente, Julio Pérez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Este es el vuelto aplauso grande, vamos a ver Dos, uno, diez, cuatro, nueve Tengo que estar en la calle Tres, siete, tres, siete, siete Tres, siete, 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 siete Tres, tres, siete, siete, siete Tres, tres, siete, siete Tres, tres, siete, siete Tres, tres, siete Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres, siete, siete Tres, tres, siete Tres, tres, siete Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres ¡Gracias! ¡Aquí lo tenemos! ¡Magnífico! ¡Excelente! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bien! 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 ¡Bien!